Un llamado claro y contundente realizará el gobierno de Coahuila a través de la Secretaría de Salud al alcalde de Francisco I. Madero, Jonathan Ábalos, para que se abstenga de recomendar el uso de dióxido de cloro como tratamiento contra el COVID. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís aclaró que la COFEPRIS no ha autorizado registro sanitario a medicamentos que contengan esa sustancia. He pedido al doctor Bernal que le envíe un oficio al alcalde de Madero, claro y contundente, sobre las facultades que tiene la Secretaría de Salud y sobre las facultades que tenemos como autoridad dentro de la aplicación de cualquiera. Y no lo diría, no lo... públicamente, si no se hubiera hecho público también, que él está apoyando a la gente con dióxido de cloro. Somos autoridades en materia de salud y tenemos que también dejar muy marcado que la COFEPRIS no ha autorizado ningún registro sanitario de medicamentos que contenga en su formulación la sustancia denominada dióxido de cloro o sus derivados. Y eso nos impide como autoridad a nosotros aplicarlo o recetarlo. Mucho menos ningún alcalde tendría por qué por su cuenta estar ofreciendo a la comunidad un medicamento que no está aprobado formalmente por los órganos reguladores que en materia de salud dispone el Estado mexicano. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Media Informa, Alfonso Hernández.